Bueno mis amigos, pues hoy nos encontramos otra vez aquí en Los Corrales la verdad muy contento y emocionado de compartir pues estos proyectos que a veces les digo que los vamos formando poco a poco y pues bueno, a veces no puedo adelantarme de hablarles antes de tener ya bases, fundamentos o que realmente ya tengamos algo más hecho, más formado entonces como les comenté, en algún momento creo que si les llegamos a hablar este tema de que estábamos haciendo un proyecto donde sí, ese sí realmente es un 100% de su servidor ahí sí no es tanto que pues platiqué con mi papá porque bueno, pues ya no estaba conmigo y esta idea pues bueno, la fuimos, la fui moldeando la fui aterrizando y todavía se le sigue pues obviamente modificando y hay que ir cambiando algunas cosas sobre la marcha y pues bueno, de esto quiero compartir hoy con ustedes no sólo porque quiero presentarles los sementales sino porque también vamos a hablarles ya un poco de las vacas de las bases que ya tenemos sino que también pues ya gracias a Dios este va a ser el primer año donde vamos a destetar ya becerros de ese rancho donde vamos a estar sacando pues una línea que les vamos adelantando 100% mexicana aquí no vamos a meter nada de descendencia de toros americanos nada de plumer, nada de americanos solamente 100% toros nacidos y criados en México y solamente con genética 100% mexicana porque bueno, pues esto del jaripeo cada día nos exigimos más necesitamos toros pues la verdad con muchísima más longevidad necesitamos toros con muchísima más garra entonces todas esas cosas las tenemos que ir aterrizando las tenemos que ir pues viendo de la mejor manera para poder llegar a ese lugar al destino como luego dicen a llevar al punto final en este caso a los ruedos a los jaripeos y llevarles estos ejemplares pues bueno, de primerísima calidad bueno, para seguir y sin más preámbulo como luego dicen vamos a seguir pero si no antes decirles que no nos pierdan la huella y nos sigan en el canal de YouTube no solamente en Facebook sino que también en YouTube no nos pierdan la huella somos Selección Poderosa de Jesús Avellaneda bueno, pues aquí vamos a platicarles y seguirles comentando de este proyecto que traemos de las crías 100% americanas y por qué fuimos seleccionando cada uno de estos ejemplares que obviamente tienen ciertas características que son de las que yo fui buscando de cada uno de ellos un piloto se gana el piloto se lleva piloto se va piloto se quitando lo está cazando lo está cazando bárbaro bárbaro señoras y señor vamos a luchar Juanito se va Juanito se va quiere luchar y se va médico 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 se tiene una escura Bueno el ejemplar por eso es de que traemos este bastoncito aquí para explicarles para que no vayan a perder la huella cuál es es este el muchacho alegre pues la verdad un ejemplar que honestamente ha sido uno de los toros más longevos si mis cálculos y mis cuentas no me fallan yo creo que anda sobre 17 hasta a lo mejor 18 años quizá 16 17 menos de 16 años por lo que yo he visto en algunos videos que hay de él menos de 16 años no tiene el ejemplar y la verdad es que está en muy buenas condiciones aparte que lo hemos mantenido muy bien pues prácticamente ya nada más es comer estarlo vitaminando ensuerando constantemente que se vaya a su labor de semental y pues bueno seguir mejorándolo cada día de que no se nos se nos vaya a poner débil de que no vaya a perder a lo mejor lo necesario para poder seguir engendrando pues becerros en este caso y pues la verdad aquí vamos con este toro por eso voy a hablar un poquito más aquí voy a hacer una pequeña pausa hablar no solo de jaripeo aquí estamos haciendo otra parte muy importante no solo nada más de jaripeo sino que también la verdad aquí vamos a rescatar prácticamente una raza un linaje de toros originales que anteriormente pues existían donde no había líneas de brahma no había líneas de nada que él ya trae un poquito de eso quiero pensar o quizás no tal vez hay un cebucito corriente que nosotros le nombramos posiblemente de ahí viene él la verdad es que es un toro muy original y es prácticamente aquí no solo estamos haciendo predominando lo de la genética de toros de reparo o haciendo un linaje de eso sino que aquí estamos haciendo otra cosa bien importante estamos rescatando una raza que la verdad cada día se ve más afectada cada día está más en extinción y la verdad por eso motivo ese es uno de los puntos número uno digo perdón número dos del cual estamos siguiendo este proyecto de seguir con los toros de reparo y seguir sacando este perdón de sacar esta línea de toros de reparo de 100% mexicanos que si esta raza esta línea que no se pierda no solo eso sino que también pues obviamente estamos haciendo estas dos cosas a la par primero pues obviamente buscando la calidad de reparo buscando la longevidad de los animales la resistencia de ejemplares muy resistentes a muchas cosas y una de esas pues bueno a los viajes al esfuerzo físico que se hace y pues bueno yo considero que este ejemplar es uno de esos no solo porque yo lo diga aquí está ya muchísimos años y la verdad por las condiciones en las que está y eso que acaba de regresar con las vacas la verdad está muy bien para todos aquellos que luego de repente mencionan que los tratamos mal o algo así la verdad es que no yo los animales los adoro los quiero muchísimo y pues bueno por eso es uno de los motivos también que estoy rescatando esta raza y la verdad pues muy contento de estar aterrizando este proyecto este toro pues sus cualidades son que es un toro longevo en primer lugar número dos que es un toro de mucho esfuerzo un toro que tardó mucho en el jaripeo y número tres su dificultad para reparar sus vueltas pues un reparo impresionante y pues bueno como lo pueden ver una genética bonita grande no es un toro chaparro y un bonito color y el toro pues 100% mexicano aquí está para todos los que todavía siguen preguntando por un muchacho alegre pues gracias a Dios creo que tenemos muchacho alegre para rato pues bueno como luego dicen se llegó la hora se llegó el momento de empezarles a hablar de este nuevo proyecto que estamos trabajando y que ya venimos avanzándolo gracias a Dios cuando se adquirió el guerrerense no solo era para para seguir con mi proyecto de los toros de reparo donde traemos toritos pues como yo les nombro por así decirlos a lo mejor híbridos que no es una palabra correcta pero son toros en México americanos o que ya son toros que fueron son hijos de papás de toros americanos que también hicieron un buen trabajo que también después vamos a hablar de esos sementales pero ese es en otro rancho donde estamos llevando este a cabo y también para diferenciar y que sepan ahí como está la cosa pues bueno no solo se divide mi rancho en Selección Poderosa y Rancho La Diva que son pues una de la otra secuela de Selección Poderosa Rancho La Diva es para poder estar trabajando los ejemplares y no ir con toros de media calidad y tampoco enfrentarnos a jinetes tan poderosos o tan potentes que a lo mejor en este caso todavía el becerro está iniciando y pues no forzarlo a eso entonces así es como vamos trabajando también para que diferencien los ranchos oye de que no estás hablando a lo mejor se pierden un poco yo tengo dos ranchos donde es Rancho Orizangio así lo nombramos ahí tenemos un cradero donde tenemos metemos de los mejores sementales pero no importa si es mexicano o americano pero apenas no hace mucho adquirí otro rancho que se llama Rancho El Coco así lo mencionamos en este rancho se llama Rancho El Coco en ese lugar tenemos solamente sementales 100% mexicanos y vacas 100% mexicanas de las cuales escogí estuve buscando esas las adquirí por otro lado solamente me traje dos de mi rancho de Orizangio que también eran mexicanas y formé este nuevo rancho donde traje estas nuevas vacas y obviamente empezamos a trabajar con esos sementales cuando yo adquiero este toro fue una fue su segunda razón por la cual lo traje la primera fue porque yo quería que después del Furio de Titanes llegaran las crías del Guerrerense ¿por qué? por su peculiaridad en el juego y porque en lo personal a mí me gustan mucho los toros rápidos y de vuelta y pues que creo que para la manera como trabajamos nosotros que es Selección Poderosa como estamos trabajando y como hemos venido trabajando la verdad es que necesitamos toros de muchísima garra muy potentes rápidos buenos y obviamente pues de mucho espectáculo y de mucho pulmón entonces este toro cumple con todos esos requisitos que la verdad es difícil hoy en día encontrar un ejemplar con todas estas cualidades Guerrerense un toro igual longevo sigue jugando todavía lo he jugado ahorita viene llegando de hacer su labor como semental ya se está preparando se está otra vez pues trayendo a que quede en su mejor versión que no se vea pues delgadito como ahorita lo ven no quiere decir que así lo tengamos o lo vayamos a tener la verdad es que a mí me gusta que estén en muy buenas carnes y en muy buenas condiciones los ejemplares esa es una de las razones por las cuales llega el Guerrerense con nosotros la segunda razón y pues bueno seguir con este proyecto de sacar toros 100% mexicanos con todas las cualidades que les menciono por la razón de como estamos trabajando y no mal desprecio los toros americanos la verdad es que no como les acabo de mencionar y hago encapié en esto porque no falta por ahí que de repente me digan que oye que entonces haces menos el toro americano la verdad es que no en lo personal quiero los toros mexicanos y la verdad el segundo que también no menos importante es porque también quiero rescatar este tipo de ganado que honestamente pues cada vez cada vez se está perdiendo cada vez va a haber menos toros de este tipo y en lo personal yo no quiero que eso pase en un futuro no muy lejano como les repito ya puedo hablar de este proyecto ya puedo estar diciéndoles porque ya estamos trabajando en él porque ya ya tenemos crías de ahí entonces quiero verme un día pues con puros ejemplares así de este tipo más a lo mejor de este color con esa encornamenta pero con el juego de este ejemplar con su color también muy hermoso y pues su peculiaridad el toro mexicano entonces en un futuro eso y también rescatar pues estos ejemplares bueno pues aquí tenemos otro ejemplar del cual vamos a hablar aquí muchos a lo mejor se van a preguntar oye Jesús pero si este toro no ha brillado tanto es un toro que a lo mejor le ha faltado no ha tenido ese punch que a lo mejor nosotros esperábamos la verdad es que posiblemente tengan razón en esa parte pero no voy a menospreciarlo la verdad el ejemplar pues ya venía trabajado ya venía de otro rancho la verdad es que el estilo en el cual ahorita lo estamos trabajando es este un poco más complicado de adaptación para los toros y pues bueno él ya llegó no digamos viejo porque no es un toro viejo llegó ya más grande y le ha costado un poquito dices bueno porque lo metieron a este proyecto que creemos que es muy importante la verdad es que sí sí hay muy buena cabida de él por esas razones del cual tomé la decisión de adquirirlo porque también ya lo adquirí con ese principal objetivo de sacarle crías mi mayor objetivo nunca fue para jugarlo la verdad es que no sus reparos que tiene tienen algo que a mí en lo personal le veo muchísimo futuro a lo mejor ahorita mis palabras a lo mejor hacen tanta tanta coherencia porque dicen bueno es un toro que la verdad no nos ha demostrado gran cosa pero la verdad es que cuando vean en lo que yo alcancé a detectar con este ejemplar y por qué razón llegó a selección poderosa espero que me den la razón y esperemos que no me equivoque que creo yo que no debe de ser así entonces la verdad cuáles son sus cualidades bueno sus cualidades es su manera de reparar número uno número dos la verdad es un toro de mucha resistencia que vamos a lo mismo de mucho pulmón también y es un toro que la verdad pues como lo decimos acá en tierra caliente la verdad los trae bien puestos el ejemplar la neta es un toro de mucha garra tiene un poquito la salida lenta pero yo creo que ya sus hijos aquí trabajándolos desde inicio acostumbrándolos al cajón bajito creo yo que eso lo vamos a modificar muy bien y la verdad es que el toro tiene esas cosas que yo necesito de un toro su tipo de reparo es muy bueno a pesar de que a lo mejor no le han visto ese punch que yo me hubiera gustado verle visto también pero la verdad es un ejemplar que tiene muchísimo futuro como semental yo creo que va a ser uno de mis mejores sementales aparte del rancho donde viene también es un rancho que también se dedica a sacar toros de reparo no sé cuál sea su mamá pero la verdad por el tipo de toro que es se va a rescatar ese linaje que yo necesito y sobre todo su naturalidad para jugar que ahí les adelanto un poco esa parte es un toro que casi me atrevo a decirles que jugaría casi sin berijero es un toro muy natural muy nato de jugar entonces eso es lo que a mí me gusta es un toro que no lo tienes que castigar que obligar tanto a hacer su trabajo entonces por esa razón a pesar de que no es un toro americano para que no lo dicen es que el toro mexicano ocupe el berijero muy apretado pues aquí está la prueba no hay más que decirles que eso solamente es en algunos ejemplares como también lo es en los toros americanos solamente ocupa su berijero tal cual casi casi como yo le digo de cortesía nada más gran ejemplar el bélico esperemos que haga un gran labor como semental que ya fue al rancho ya dejó crías no sabemos cuántas vacas haya agarrado pero mínimo algunas 5 o 6 yo creo que ya están por ahí en su haber y pues bueno vamos a ver crías de él hasta el 2025 pero no le pierdan la huella al bélico que primeramente Dios va a dejar unos buenos unos buenos beseros bueno pues yo creo que aquí ni presentación ocupa ni porras mías ocupa ni a diferencia del bélico explicar tanto por qué razón me gustó por qué razón vino muchos decían bueno pues qué tanto esfuerzo haría selección poderosa para traer al famosísimo patrón de corralejo hasta mis corrales muchos pensaron que a lo mejor para seguirlo trabajando muchos pensaron que pues para el mismo proyecto que ya traía con los mexicoamericanos con el creadero de toros de reparo que ya traemos desde hace un buen tiempo la verdad es que sí también obviamente lo traigo para eso para englobar todo pero obviamente si no mal despreciar los dos proyectos la verdad es que están muy buenos me han dado muchísimos resultados gracias a Dios los mexicoamericanos híjole la verdad o mexicanos 100% porque ya algunos me salen así que son hijos de toros mexicanos pues bueno llega este ejemplar a apoyarme en ese en ese cambio lo mejor un poquito más grande los toros mejorar un poco la línea de toros de reparo adecuarla un poquito a la genética mía que yo traigo y la verdad pues bueno muchas cualidades que tiene este patrón de corralejo que como les digo el hablar o mencionar por qué llegó bueno pues es un toro que la verdad jugó muy bien a grapa es una de las cualidades por las cuales lo traigo porque también queremos tener toros muy buenos a grapa y pues bueno por su gran juego que tiene un toro espectacular 100% y tumbador espectacular y pues bueno de todo ha tenido este gran ejemplar presencia carisma un ejemplar un ejemplar que marcó una época en Rancho La Candelaria el señor Federico Figueroa y que ahora pues lo tengo haciendo su labor como semental la verdad es que ya no lo juego no tengo intenciones ya de volverlo a jugar en su momento lo retiré y ya no se va a jugar más el patrón de corralejo el patrón de corralejo solamente se va a dedicar a hacer su labor como semental y nada más ya no lo verán en los ruedos ya no lo van a ver ya el toro simplemente semental 100% ahorita ya lo mandamos al Rancho El Coco y también ya se fue Orisangio es decir ya va a haber crías de él ya se van a destetar becerros este año si os da licencia en noviembre tenemos becerros del famoso patrón de corralejo en diciembre entonces van a haber becerros del patrón de corralejo gracias a Dios también del guerrero Karateca de la misma genética del señor Federico Figueroa y pues bueno que más les puedo hablar de un ejemplar que mis palabras a lo mejor hasta salen de más porque solamente el verlo el saber lo que hizo en el jaripeo el saber lo que le dio el jaripeo la verdad es demasiado y un ejemplar que la verdad es muy cuerpulento un toro que a pesar de su tamaño volaba por los aires un toro muy bueno y por lo cual llega a selección poderosa ¿por qué? porque le miramos cualidades que juegan muy bien a la grapa mejorar el tamaño obviamente de los toros otra peculiaridad muy importante pues bueno volvemos a lo mismo la resistencia del toro mexicano el tamaño y también pues no es un toro que ocupara el verijero muy castigado entonces pues la verdad esperemos que nos dé unos excelentes ejemplares ¿qué más decirles del patrón de Corralejo? bueno aquí hablarles de otro ejemplar que la verdad muchos me preguntaron oye ¿qué pasó con el Chespirito? ¿dónde tienes el Chespirito? bueno aquí sigue el Chespirito la verdad la verdad es que ahorita está en unas condiciones espectacular la verdad hacía mucho tiempo que el toro no estaba aquí desde que llegó conmigo me costó mucho trabajo ponerlo en esas condiciones ¿y qué creen? la verdad a veces uno ya falta mucho por aprender por eso siempre les digo muchos me critican algunos he escuchado por ahí que dicen no es que ya se cree que sabe mucho la verdad es que no la verdad con toda humildad con toda honestidad porque primero que nada me gusta ser honesto hay mucho por qué aprender el ejemplar no llegaba a estas carnes que ahorita lo pueden ver incluso yo creo que hasta si quisiera lo pudiera jugar sin ningún problema obviamente no lo voy a hacer pero la verdad el toro hacía mucho que no se ponía en esas condiciones si van a decir bueno ¿y por qué no le dabas de comer? tenía parásitos la verdad es que no de parásitos no tenía absolutamente nada no tenía nada me di cuenta que su mayor problema lo tenía en sus testículos y obviamente traía una infección una infección de vía de transmisión sexual como pues a lo mejor también los seres humanos lo llegan a tener tenía una infección en en este en su esperma le sangraba su esperma incluso salía sangrado por esta infección tan grave yo siento que ya tenía muchos años el toro sufriendo con ese problema y pues bueno no se habían dado cuenta no sé desde cuándo entonces lamentablemente también me dañó algunas matrices que tuve que meterle en medicamento y pues la verdad miren ahí está el chespirito está ahorita que la verdad parece becerro está en sus mejores condiciones poquito trae un problema en sus rodillas pero eso ya es tema de otra cosa de su todo su cuerpo su pescuezo logró tener ese pescuezo ancho que hacía mucho que no lo tenía está la verdad yo creo que en su mejor etapa en su mejor momento y desde que le empezamos a aplicar el medicamento para el esperma me di cuenta que el toro cambió que el toro tuvo ese ese cambio de ánimo ese cambio se miró más vivo empezó a agarrar más rápido empezó a tumbar el pelo entonces empezó a notarse que traía una digamos que estaba más sano el ejemplar y pues bueno miren aquí está listo para hacer su labor de semental yo creo que vamos a hacerle un último chequeo quiero ver cómo siguen sus espermas y ahorita ya viendo cómo está quiero mandarlo a hacer su labor como semental primero que nada al coco y luego se va a orizangio donde va a seguir haciendo su labor como semental un ejemplar que lo lo seleccioné porque bueno este ejemplar yo creo que mi amigo Rancho Camila ya le había hecho corraleta arriba del camión porque yo siempre lo miraba este era como las narices que era lo que identificaba Rancho Camila era el chespirito no había más era la cara de la ganadería en su momento la verdad es que el toro marcó una época también con mi amigo Sergio González porque donde donde iba Rancho Camila se miraba el chespirito y la verdad un toro súper trabajador súper cumplidor un toro muy automático que la mayor parte de los toros mexicanos de eso venimos hablando es más complicado que sean así automáticos pero este sí lo era aparte de automático pues no nomás lo automático la resistencia volvemos a lo mismo su seguridad para jugar nunca fallaba con ese tamañito que tenía jugaba grapa también fíjese nomás algo muy muy importante en eso o sea un toro la verdad 100% mexicano un toro de muchísimo corazón para jugar longevo ahí se ve un toro americano ya a esa edad híjole yo creo que a lo mejor ya anduvieran muletas o no sé pero muy complicado la verdad el toro y sobre todo más que nada lo que más quiero hacer en capié lo que trabajó o sea porque este toro o sea era de jugar dos tres veces a la semana y en diciembre casi todos los días y la verdad que lo trabajaron muchísimo y el toro aquí está siguió trabajando si ahorita lo llevo les digo trabaja entonces un toro del cual por esa razón lo traje es un toro que por eso lo seleccioné como semental lamentablemente no le he podido sacar las crías necesarias porque a veces pasa eso que les digo que los toros no llegan tan aptos para esto no porque el otro dueño haya hecho mal su trabajo sino que tal vez no se daba cuenta como se prácticamente son toros que solamente se dedicaron a jugar y no hacer su labor como semental acá pues bueno es otra cosa totalmente muy diferente al tener el criadero pues al sacar los toros nada más a jugar y pues bueno aquí está el chespirito un ejemplar en toda la extensión de la palabra muy completo muy automático berijero muy fácil toro muy chambiador toro que te jugaba lazo y agrapa a pesar de su tamaño y que más puedo decir no hay palabras para seguir mencionando este gran ejemplar y pues bueno aquí seguimos trayéndolo por este mismo proyecto que les he estado comentando y pues que gracias a dios cada día veo más cercano el traer esos toros 100% mexicanos y sobre todo ver ese tipo de toros que hace muchos años ya no se ven espero en dios pronto 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 es decir el próximo año espero traer mínimo unos 4 y pues bueno ya que más decirles de toda la corrida pues ya gracias a dios casi todos son nacidos en mi rancho pero después traer puro toro con esa peculiaridad de los toros ya de los 90 esperemos que todo salga bien y pues bueno no solo por el bien de la ganadería sino por el bien del jaripeo que lo amo con todo mi corazón vamos a hablar del siguiente ejemplar bueno pues aquí vamos a hablar de un ejemplar que ha sido hecho en casa un ejemplar que me gusta mucho hablar de él porque como les digo ya es de lo que gracias a dios de los resultados de nuestros proyectos de nuestros sueños de gracias a dios pues ya lo llamamos proyectos aterrizados por qué razón dicen bueno pues ese que ha hecho en el jaripeo por qué lo seleccionaste para sementar ya nos hablaste del chespirito por qué el patrón de Corralejo sin palabras el bélico pues bueno viene de una excelente genética también y por su peculiaridad de los berijeros el guerrerense pues bueno ni de qué hablar hizo muchas cosas en el jaripeo para estar aquí el muchacho alegre pues las palabras sobran yo creo que todo mundo me daría la razón de meterlo de semental porque pues bueno hizo una excelente labor en el jaripeo y aparte por su genética por su sangre y dicen tú bueno el piloto el piloto que ha hecho no el piloto ha hecho demasiado el piloto es hijo de un toro emblemático de que tiene becerros por toda la república mexicana tuvo toros muy buenos ha tenido toros muy buenos es el papá de él y pues bueno ya también los sobrinos de él la verdad es que han venido trabajando muy bien ya lo he venido mencionando pues su papá es el aviador su mamá es una vaca hija del rápido y furioso un toro que bueno así se llamaba acá rápido y furioso de un rancho por aquí cerca ese toro también dejó muy buenos ejemplares algunos se fueron para Estados Unidos otros anduvieron aquí por la región la verdad es que los hijos de ese toro rápido y furioso hicieron muy bien las cosas la verdad entonces imagínense esa vaca hija de este gran ejemplar natural para jugar la agarra el aviador sale esta preciosidad de ejemplar el piloto un toro más que mexicano y sobre todo con todos los antecedentes de que sus abuelos sus papás hicieron su trabajo fenomenal en el jaripeo más atrás allá el papá del aviador también híjole ni que hablar excelentes crías o sea ya viene prácticamente una genética de reparo muy 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 completa y por eso él está aquí ya no lo juego está joven el toro va a cumplir 7 años para un toro mexicano está en su plenitud pero la diferencia de lo cual ya no lo juego fue porque él salió con un problema en sus rodillas y a pesar de eso juega muy bien a lo mejor y lo ven con los ángeles del infierno porque yo creo que está para toparle a cualquier toro no lo llevo no porque no juegue bien no lo llevo por no castigarlo tanto como siempre les digo antes que todo amo a los animales me encantan los toros de reparo la verdad adoro esto mi trabajo y pues bueno me duele verlo que a veces se lastima o X todavía lo juego por aquí en la zona nada más con Rancho La Diva donde es la cara él prácticamente de Rancho La Diva y pues la verdad es que no lo trabajo ya con selección poderosa es un ejemplar que primero Dios nos va a dejar unos torazos la verdad ni que decir ya he mencionado por ahí de quien es hermano es hermano nada más y nada menos que el verdugo un excelente ejemplar ese toro aviador me dejó grandes ejemplares es tío del del Juan Colorado nomás imagínense o sea la hija del la mamá del Juan Colorado es hermana de él por el toro el piloto entonces aquí esa vez en ese día en esa ocasión ya hace muchos años tiene como unos yo creo como unos 8 o 7 años que quise hacer este proyecto como lo que estoy haciendo ahorita de Rancho El Coco ahí nació nació la idea de sacar esta otra línea esta otra cara no solo nomás mi única genética de que ahorita estamos sacando sino que aquí nació esa idea no por el becerro no la verdad es que yo ya estaba juntando estas vacas que en su momento no se me dio porque lo quise hacer rentando unas tierras después tuve que ahora sí pues comprar un rancho y me tuve que que esperar a juntar por ahí la marranita para poder comprar este nuevo rancho y pues me tuve que esperar ya aplazar 6, 7 años y pues gracias a Dios llegó llegó el día y llegó donde ahora él que nació de ese proyecto porque metimos esas vacas ahí que fue todo un show para agarrarlas después gracias a Dios nace él y pues miren nomás los resultados o sea si nos ponemos a hablar así realmente que no era realmente el proyecto como ahorita lo estamos haciendo ya con más idea con más visión más aterrizado pero bueno fue en esa ocasión que quise hacer esa primer separación y por eso sé muy bien los datos porque esa vaca la compré en cierto momento para meterle ese rancho que después no se dieron las cosas pero bueno él sí nace un excelente ejemplar y ahora pues ahora lo tengo haciendo su labor como semental y la verdad es que tengo muy buenas expectativas de él y espero que sea uno de mis mejores sementales yo creo que no hay más que hablar un toro muy automático también no tan automático como los demás pero la verdad es que toro muy trabajador excelente cuerpo no es un toro chico es un toro grande y pues la peculiaridad del cuerpo del aviador yo creo que ahí sale está sobrando muy muy parecidos es un excelente ejemplar así que pues bueno mis amigos aquí finalizamos presentándoles estos toros 100% mexicanos hablándoles un poco de ese proyecto de selección poderosa que ya lo tenemos aterrizando gracias a Dios y pues bueno aquí está el famoso piloto